Creo que lo más importante por encima de los movimientos, por encima de cualquier interés movimentista, cualquier proyecto electoral, lo más importante es la institución llamada Asociación Política Partido Colorado. Yo creo que es un momento muy delicado, es un momento en el cual hoy día el partido sigue en la llanura. Muchos creen que pareciera ser que estamos a la vuelta de la esquina del poder nuevamente. Sin embargo, hoy el poder de la República está ejercido casi en tótem por el Partido Liberal Radical Auténtico. Luego del desmembramiento, de la alianza que lleva el poder de la República en su momento a luz. Hoy es Federico Franco quien asume por la vía constitucional la responsabilidad de conducir los destinos del país. Y el Partido Colorado en vez de serenar los espíritus, en vez de buscar la pacificación, buscar mecanismos que consoliden la unidad y una búsqueda sincera del poder, en este momento yo veo con mucha preocupación una gran polarización dentro del partido.